Desamparados, dicen sentirse los residentes en el sector Villa Palma, en esta ciudad, debido a que a pesar de los recurrentes y preocupantes atracos en el lugar, la presencia policial, según los anunciantes, es nula. Bueno, hace tiempo que venimos siendo víctimas de los atracos, los robos, a cualquier hora de día y de la noche. Antes de ayer le quitaron una pasola a una muchacha ahí en la calle 2. Ayer le quitaron una pasola ahí mismo en la calle 2, en el mismo sitio, a un señor. De aquí de la esquina de nuestro centro comunal se robaron 70 sillas. Se llevaron el lavamanos que quedaba en estos días. Estamos esperando que vengan a buscar a todos ellos también. Y así, por el estilo, aquí no tenemos sosiego con los ladrones. Por aquí no se ve una patrulla ni de caetón. Bueno, mi hija, estamos feos para la foto, porque por aquí no pasa una patrulla. Por aquí no pasa una patrulla, ven, en dos días consecutivos. A una dama muy reconocida de aquí la atracaron. Y al otro día, otro hombre que vive cerca de donde hubo el atraco, también lo atracaron y le quitaron su pasola. Pasola buena que ya usted sabe por cuál, para los puntos. Dicen que en los últimos días los hechos delictivos han aumentado considerablemente, ya que ni en medio del operativo Navidad Segura 2018 se vio patrullaje policial alguno. No, no, por aquí no, por aquí nada más pasan los policías que viven por estos sectores. Ya pasan para allá y vienen para su casa, bueno, no se ve una patrulla. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.